¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! No me esperaba que estuvieras grabando. ¡Buenos días, Nakamas! ¡Sí, el quinto emperador! Y hoy no os traigo un Elecciones de Nakamas, hoy no os traigo un debate, hoy no os traigo la review del capítulo, hoy no os traigo una teoría, hoy no os traigo nada de eso, hoy os traigo nada más ni nada menos que un todopoderoso PIR! ¡Buenos días, Nakamas! Es algo que me apasiona, estar con la familia, estar con los amigos, el frío invernal, porque no soy de esos psicópatas que prefiere el calor ante el frío. ¡Viva el frío, cojones! Y qué mejor que empezar esta época navideña y el mes más navideño de todos con un PIR! Pues no hay mejor forma, ¿no? Así que no me enrollo más, Nakamas, y vamos a ello. ¿Quién estrena el PIR? Pues tiene el placer de estrenarlo Dani Gazui, perdón, ya... Uy, la dislexia. Que va con la siguiente preguntita. PIR! ¿Crees que en la guerra final se vea una alianza entre Karp, Dragon y Luffy para así ver a la familia Monkey junta? Pues la verdad que a mí es algo que me encantaría y que ni mucho menos veo una locura. O sea, es algo que veo muy probable por diferentes ámbitos. Uno de todos, porque muchos somos los que creemos que en esa guerra final, Luffy y su tripulación, junto a su flota de los... de la gran flota de los Muigwaras, va a hacer como una especie de alianza con la armada revolucionaria, con el ejército, para ir contra el gobierno mundial. Es algo que muchísima gente llevamos pensando años y años. También es verdad que, bueno, que no necesariamente por eso, pues tiene por qué suceder, porque ya sabemos cómo es Oda, que le gusta cambiar todo para tocarnos los huevecillos. Aún así, partiendo de la base de que puede surgir eso, ya veríamos a padre e hijo juntos. Faltaría el abuelo. El abuelo casi seguro va a participar en la guerra, porque no va a ser solamente el gobierno mundial. Va a ser la marina, con sus almirantes, sus vicealmirantes y demás. Y aunque Garp esté medio retirado, no creo que quiera perderse una guerra así, donde sabe que va a estar su hijo y su nieto. Con lo que la presencia de los tres en la guerra es muy probable. Y creo que Garp ya antepuso una vez el trabajo a la familia, como fue la guerra en Marineford, con el resultado de que efectivamente Ace acabó muriendo. Me parece a mí que Garp no va a perdonar eso, no sé, él no se perdona esa acción que tuvo y no va a volver a repetir ese error del pasado. Y en este caso incluso podríamos ver a un Garp, un héroe de la marina, el tío más idolatrado por todos los marines del puñetero mundo y de todo el gobierno y todo, ¿vale? Garp, cómo va a pasarse al lado enemigo. Y no a un lado enemigo cualquiera como un pirata random, sino al rey de los piratas y al criminal más buscado del mundo. O sea, entonces en lo personal sí que creo que sería una situación muy bonita y bastante probable. Daniel Adame hace la siguiente pregunta. Pir, ¿crees que Loh y Kid puedan utilizar la gran espada que vimos al principio de Wanong para poder matar a Big Mom? Viendo lo que hacen los despertares de ambos, creo que puedan combinarlos para hacer que la katana pueda verse atraída por el poder magnético de Kid y Big Mom pueda recibir más daño con la fruta de Loh. La gran katana, que igual muchos estéis un poco descolocados, es esta que podéis ver aquí, que se vio al inicio de Onigashima, junto al gran gran y una katana, pues bueno, que es un poco colosal, ¿vale? O sea, seguramente sea una katana de un gigante ancestral de aquel entonces, es decir, de la raza de Wars. Suponiendo que Big Mom muere, que está un poco pendiente de ver la situación, sí que veo que podría ser probable, aunque tal vez, demasiado fantasma, porque realmente en Onigashima es que la katana es más o menos de una proporción que si la clavas en el cráneo de Onigashima no se carga solo a Big Mom, es que se carga a casi todo el mundo. Pero bueno, realmente por el tema de poderes podría ser sin ningún problema, seguramente esa espada tenga un magnetismo que Eustace Kiv pueda manejar y por otro lado, trafalgarlo entre un room también ayudándose para manejar y que puede hacer más daño, como tú bien has dicho, porque se puede clavar esa espada y con el room despertar, el K room, de hecho, que se llama, y trafalgarlo, a él podría hacer que atravese por dentro haciéndole más daño, como vimos que Loh puede hacer con su espadita. Entonces, si puede hacerlo con la espadita, con esa pedazo de espada, podría ser una buena forma de matar a Big Mom en realidad. Lo que pasa es que, ya os digo, que yo la situación de Big Mom la veo un poco confusa y no sé yo si realmente ese combate entre Kiv y Loh contra Big Mom va a llegar a terminarse. O sea, si nos confirman que Big Mom va a morir a manos de Kiv y de Loh, esa opción la vería muy viable, pero es que lo que no veo viable es que Big Mom vaya a morir a manos de estos dos. ¿Por qué no sacas más vídeos semanales? ¿Crees que así vas a llegar a los 150.000? No, pero aún así es una pregunta que me apetece bastante contestar y bueno, la situación, claro, es que la he explicado por redes sociales, la he explicado en directos, pero no he caído en que por aquí, por YouTube como tal, tampoco lo he terminado de explicar del todo y es que desde julio hasta prácticamente ahora diciembre ha sido un año súper movido para mí, y no solamente por el hecho de haber cambiado de casa, de haberme independizado del setup y demás, ahí conseguí llevar bastante bien el ritmo de los vídeos. El problema está en que ahora mismo he sido invitado a un montón de eventos de Japan Weekend, salones de manga de ciudades, manga fest, un montón de eventos, pues que no es ir un día y volverte el mismo día, es irse de viernes a domingo, incluso de viernes a lunes, en muchas ocasiones. Entonces, ese tiempo no puedo hacer vídeos, no puedo hacer directos, tengo que preparar vídeos de antes, mientras estoy preparando los vídeos del momento que corresponde también. Es decir, ha sido una situación muy movida, donde he tenido muchísimos eventos y no he podido dedicarme 100% al canal de YouTube, porque por otro lado, no es ir al evento y hacer un show y ya está, es ir a un evento con mi marca de ropa, hablar con los proveedores, organizarlo todo, crear un nuevo diseño, hablar con los de los eventos para poder poner un stand, organizar horarios... Son un montón de movidas que hacen que reste mucho tiempo de vida de YouTube y de Twitch. Sin embargo, a partir de enero, como dije por Twitter, quiero que sea mi año 2022, quiero que sea el año del quinto, del tito quinto, donde haya mucho vídeo, donde haya novedad, donde haya mucho directo, en esos directos traer invitados potentes, como he traído hasta el momento, pues como Chuty, como Asir Villalibre, el futbolista de la Leticia de Bilbao, Juan Ramón Rayo, un economista muy famoso, un montón de gente que ha sido un bombazo el hecho de traerlos. Pues este año que viene quiero que sea igual o mejor, en el aspecto de invitados, mucho más directo, mucho más vídeo y mucho más de todo. Así que nada más, solamente pido que tengáis paciencia y que me esperéis porque el año que viene va a ser la entrada al nuevo mundo. Javier Beltrán hace una pregunta bastante interesante porque lleva sin respuesta muchísimo tiempo y nace prácticamente desde el principio de la serie y es la siguiente. Pir, buenas, Quinto. Tengo una pregunta de One Piece desde hace más de 10 años. A ver si puedes responderla. Sabemos que la Red Line se entra por la Reverse Mountain, pero ¿cómo salen los barcos de la Red Line al resto de mares si no pueden atravesar el Camp Belt y la Reverse Mountain son solo de una dirección? Esto es un problema que se ha planteado y de momento no tenemos respuesta. Y es que bueno, como veis en el mapa de One Piece, efectivamente, se puede entrar a la parte del paraíso de una manera muy sencilla, entre comillas, que es por la Reverse Mountain. Luego vas al nuevo mundo, pasando por la isla Jojin por debajo o por la parte de arriba con Marejoa. Pero claro, una vez que estás en el nuevo mundo, ¿cómo llegas a los Blues? Porque tú puedes retroceder otra vez por la isla Jojin al paraíso. Ahí no hay problema, pero te sigues manteniendo en el Grand Line. No puedes ir a las otras zonas a no ser que tengas un barco como los de la Marina o como los de Boa Hancock, el cual pueda atravesar el Camp Belt, que es una zona sin corrientes y donde viven reyes marinos. Es decir, es una situación jodida, no puedes salir. Pero claro, sabemos que de alguna forma volver han vuelto. Porque, por ejemplo, Chef, el maestro de Sanji y cocinero, estuvo en el Grand Line y ha vuelto. Mihawk también lo ha hecho, ha vuelto. Lo vimos en el propio arco del Baratí. Es verdad que Mihawk, al ser Shichibukai, tal vez podía acceder vía, de alguna forma extraña, por el Camp Belt o lo que sea, mediante barcos de la Marina, pero de normal sabemos que hay muchos piratas que vuelven. Entonces, de alguna manera tiene que haber. ¿Cuál es el problema? Que no se nos ha explicado y probablemente no se nos haya dado ninguna pista de ello. Entonces, es imposible que podamos deducirlo. Una alternativa es que la respuesta esté en la parte que todavía desconocemos del nuevo mundo. Ya estamos casi al final del nuevo mundo. Wano está muy pegado a las islas del final. Pero puede ser que en esas islas del final haya alguna respuesta, alguna corriente, alguna forma de que regreses al East Blue, al West Blue o a donde sea. Si no es así, ya os digo que alguna manera muy salvaje tiene que haber para poder hacerlo. Es decir, por el Camp Belt con toda tu polla gorda y jodiéndote con los Reyes Marinos o de cualquier manera. Pero, de alguna forma hay porque ha habido piratas que lo han hecho. Alexander pregunta, ¿Pir, crees que Imsama llegue a ser Joy Boy? Podría ser un gran plot twist para la obra y dando sentido al por qué tendría el sombrero de paja gigante. Pues, a ver, lo del sombrero de paja es una posibilidad, ¿no? O sea, el hecho de que ese sombrero de paja fuera de Joy Boy, pero de ahí a que Joy Boy sea esa persona, sea Ims, me parece que ni de lejos. Para mí, de hecho, es que son todo lo contrario. Es que me parece que es como si fueran como Madara y Hashirama. O llevando lo más al One Piece actual, Luffy y Kurohige. O sea, es que yo creo que tiene que ser así por narices. O sea, que Joy Boy, esa persona que inició todo, que dejó un tesoro en Love Tale, que posiblemente creó el saque de Binks, una persona tan feliz, tan abierta, tan libre, y que intenta propagar libertad a todos los demás, una persona así, yo no creo que pueda ser el líder del gobierno mundial, la entidad más prohibitiva, más de censura, más de todo, que existe en el mundo de One Piece. Es que no puede serlo. Que el sombrero de paja estuviera ahí puede deberse a muchas explicaciones. Por ejemplo, imaginaos que Luffy y Kurohige, ¿vale? Son los correspondientes que estuvieran en el siglo vacío en vez de Joy Boy e Ims. Pues, que Kurohige derrotase a Joy Boy, o que Joy Boy muriese por una enfermedad como Goldie Roger, o que por cualquier razón no pudiera llegar al objetivo, y Kurohige, a modo de recuerdo, o simplemente para tenerlo ahí como premio, o cualquier cosa, se quedó con el sombrero de Luffy hasta 800 años después, a día de hoy. Pues yo creo que puede ser algo así, pero en vez de con Luffy y Kurohige, pues con In y Joy Boy. Y por eso tiene ese sombrero ahí. Sin embargo, yo no creo que sea la misma persona, porque es que son todo lo contrario. Son literalmente el sol y la luna. Iker pregunta, suponiendo que Big Mom salga viva de Onigashima, ¿crees que la prueba final de la valentía de Usopp sea un Soul Focus de Big Mom? Así demostrando que no le tiene miedo a nada. Bueno, sería una de las formas de que Usopp cumpla su sueño de ser valiente, ¿no? No temer a la muerte, yo creo que es el mayor símbolo de valentía que hay. Sin embargo, creo que no puede ser un Soul Focus lo que demuestre que Usopp es valiente por un motivo muy sencillo, y es que Usopp tiene que demostrar su valentía de una forma que ningún otro Mubiwara lo haya hecho. Un Soul Focus, vemos que Jinbe ya se enfrentó a uno de ellos, Luffy no tendría problema en enfrentarse, Sanji, Zoro, ninguno de esos tendría un problema en enfrentarse a un Soul Focus, porque como no le temen a la muerte, el Soul Focus no le causa efecto. ¿Qué pasa? Que eso ya se ha visto en los Mugiwaras. Si Usopp se enfrenta a eso, estaría repitiendo algo que un Mugiwara ya ha hecho, y efectivamente sería muy valiente, pero no lo diferenciaría de un Jinbe, por ejemplo, y Usopp tiene que destacar aún más, tiene que hacer algo que a otros Mugiwaras no se les presente la oportunidad de hacer. Por ejemplo, un sacrificio como el de Zoro, ya lo vimos, entonces, igual no podría ser un sacrificio de esa manera, es decir, de por su capitán, literalmente, de que te quito el dolor de Luffy y te lo pongo a ti, porque eso ya lo hemos visto, pero por ejemplo, Usopp, si encuentro la viñeta, os la pondré por aquí, pero Usopp, hubo un capítulo, hace muchísimo tiempo, antes del Time Skip, en el que dijo que a él le encantaría morir solo en una isla, gritando que él es el gran capitán Usopp. A mí eso me encaja muchísimo a que efectivamente Usopp va a morir de esa manera, porque las mentiras de Usopp se suelen volver realidad, y que lo que esté haciendo es dejando que sus nakamas, que los Mugiwaras, escapen de la isla por alguna razón por la cual Usopp se tiene que quedar en esa isla, sea por retener enemigos, sea porque es una isla aquí, fumándonos un poco un porro, una isla como Laugh Tale, cuya condición para poder salir de la isla es que una vida se quede ahí, y que sea Usopp quien decida hacerlo, cualquier fumada o cualquier locura, para que Usopp cumpla esas palabras que dijo en el capítulo igual 100 de One Piece, de que algún día gritará que él es el gran capitán Usopp y se quedará en esa isla moribundo. Pero algo de ese estilo puede ser, lo cual ningún otro Mugiwara va a tener la oportunidad de hacer. Y de esta manera, Usopp se convertiría en el guerrero más valiente, de todos los mares, y de tal manera cumpliría su sueño. Cristóbal Carrió hace una pregunta bastante interesante, que es la siguiente. PIRL, saludos desde Chile V. Aquí va mi pregunta. ¿Cuál es el misterio además del One Piece? Claro está que más te dolería que no resolviera Oda una vez finalizada su obra maestra. Y bueno, al principio, pues no se me ocurría ninguna, porque puede ser, por ejemplo, el siglo vacío, yo que sé, o alguna cosa al despertar de Luffy, y cosas un poco genéricas, pero que realmente el siglo vacío está claro que se va a revelar, la serie gira en torno a eso prácticamente, el One Piece también, el despertar me la sudaría bastante si Luffy no lo despierta. Entonces, ¿qué es lo que no me gustaría que no se resolviera? El sueño real de Luffy. Porque todos sabemos que Luffy tiene como sueño ser el rey de los piratas, el hombre más libre del mundo y demás. Pero hace relativamente no muchos capítulos, la comunidad se dio cuenta de algo, y es que realmente tanto Roger como Luffy tienen un sueño aparte que no se ha llegado a contar nunca. Un sueño que cuando Luffy y Roger en sus respectivos momentos lo cuentan, uno, como es Oden y como es Sabo, se quedan, Ace, perdón, Oden y Ace se quedan alucinando de lo que acaban de decir Luffy y Roger, el otro, es decir, Shirohige y Sabo, se ríen y se descojonan de la tontería que acaba de decir. Y sin embargo, no vemos que ese sueño se ha revelado en ningún momento. Entonces, toda la comunidad hemos empezado a pensar de repente que hay un sueño aparte que Luffy y Roger no han comentado todavía y que no sabemos cuáles. Puede ser hacer un gran festín, puede ser cualquier tontería infantil que provoque risa al mismísimo Shirohige. Cualquier cosa tan loca, tan utópica o simplemente tan sencilla es que puede ser desde lo más loco del mundo hasta lo más simple del mundo y que por eso le hace gracia a Shirohige. Puede ser cualquier cosa que me causa tanta curiosidad y tanta intriga y que pega tanto que va a ser algo que Luffy diría que necesito saber ese sueño. Como acabe la serie y realmente no haya un sueño y todo esto haya sido una paranoia nuestra, a mí eso me dolería muchísimo. Y para terminar este PIR, ¿vale? Nuestro querido Paul Julian hace la última pregunta que es la siguiente. PIR, ¿crees que alguien que tenga la operación de la juventud eterna de la OPP no me tendría un efecto secundario como Hody si toma los esteroides del Tamatevaco? Porque si no los tiene estaría demasiado chetado. Bueno, hemos visto que los tesoros nacionales o bueno, simplemente cosas, objetos que te dan un poder súper grande traen consigo una gran consecuencia, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, las Energy Esteroid que tomaba Hody Jones y todos sus nakamas, también popularmente conocido como Tamatevaco, el tesoro nacional de la isla Yoyin, vemos que lo comía y le daba un gran poder a cambio de después una gran consecuencia que era que se volvían súper viejos. También pasaba con el polvo mágico de Arabasta, ¿no? Que lo echaban y generaba una gran llovizna que luego acababa causando una gran sequía, según se cuenta. Los tesoros así tienen un gran poder que luego traen una gran consecuencia muy mala. Entonces, partiendo de ese dato, la pregunta que tú comentas es si alguien le da la operación de la eterna juventud, si esa persona que la recibe tiene alguna consecuencia negativa. Y mi respuesta es que no. Porque en este caso es algo bastante peculiar y no es que tú consumes algo para tener un gran poder, sino que una persona te está dando un gran poder a ti. Entonces, la consecuencia en este caso no surge sobre la persona que recibe el poder, sino sobre la persona que lo da. Ahora mismo, si Trafalgarlo decide dar, por ejemplo, la eterna juventud a Luffy, Luffy será eternamente joven y no morirá por viejo. Puede morir por cualquier otra cosa porque no es inmortal, es eternamente joven. Eso para empezar. Y por otro lado, quien está dando el gran poder es Trafalgarlo y es él quien se lleva esa consecuencia que es la mismísima muerte. Si un usuario de la Opio Penomi da la juventud eterna a alguien, el usuario muere. Y en lo personal, creo que eso es una buena manera de dar una consecuencia. Es decir, quien recibe el poder no lo hace, pero quien está dando ese poder obviamente lo va a dar por un buen fin, por un gran fin. No va a dar ese poder por gusto, es por necesidad o por lo que sea. Entonces, en ese caso, está beneficiándole a él también por mucho que vaya a morir, con lo que está dándole un gran poder a cambio de la muerte. Yo creo, interpreto que es así, no creo que deba haber una segunda consecuencia al que la recibe. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este pir de... iba a decir este pir del capítulo 1034. Estaba justo ahora pensando que esto lo he grabado antes de leer el capítulo, pero se ha subido después de leer el capítulo 1034. Entonces, el pir del 1034. Espero que os haya gustado el videíto. Si es así, Nakamas, me encantaría que os suscribierais al canal que por mucho que hayamos llegado a 150.000 Nakamas antes de diciembre, hay que cerrar por lo más alto este mes de diciembre con el máximo número de Nakamas posibles a bordo de esta bonita y gran flota que es la del Tito Quinto. Por lo demás, como he dicho, si os ha gustado el vídeo, regaladme un like, y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo.